... Presentar esta plataforma que se ha diseñado solo con un único objetivo que es el de poder elaborar un plan estratégico de una forma participativa en esta universidad con el que se siente identificada toda la comunidad universitaria. La universidad tiene que ser siempre un ejemplo de innovación, de avance y en ese terreno de la participación yo creo que significa la apuesta por el aspecto de más democracia. La democracia digital yo creo que se abre y se debe de abrir paso con fuerza porque es un futuro que nos espera, que está ahí. La participación se hace con herramientas pero sobre todo se hace con gente. Esa apertura, la pérdida del miedo a la aportación y al contraste de ideas no solo es reflejo de la mejor tradición universitaria sino que permite un nuevo lenguaje comunicativo entre quienes dirigen la universidad y quienes la habitan. Participar no solo es crear el espacio para hacerlo, sino invitar a tomar ese espacio. Tenemos que trabajar en una palabra que nos cuesta mucho el trabajo traducir del inglés que es el empoderamiento permanente. Es decir, la capacidad que tiene una universidad de transferir a la sociedad a sus propios componentes como comunidad y ecosistemas universitarios la capacidad de conocer y decidir libremente sobre un proyecto que tradicionalmente se suele quedar en publicaciones sofisticadas y sin resultados finales, adecuados, porque desde el principio nacen como proyectos imposibles. Hemos cambiado del tradicional enfoque de productos o servicios los planes estratégicos universitarios generalmente se basan en pilares estratégicos de docencia, de investigación no solo le hemos dado la vuelta porque está correlacionado con la filosofía de gobierno abierto queremos hacer de los grupos de interés y de las personas el principal motor de innovación, principal motor de cambio. El plan estratégico no es la estrategia que nosotros tengamos como institución pública mirándonos internamente sino que es la estrategia que tengamos para ser un actor social en el que yo cada vez estoy más convencido el principal elemento que nos caracteriza es la transformación. Lean nuestras propuestas, lean nuestras ideas de universidad y nos ayuden a construir una universidad que pueda en los próximos tres años decir algo diferente y ayudar sobre todo, ayudar.